El actor contó que recibió un pedido de ayuda de la madre del cantante y que intentó ayudarlo. Chano Sarpantier atraviesa un momento muy delicado, internado en el sanatorio Otamendi y tratando de recuperarse de un balazo que le destrozó varios órganos de la zona abdominal. El confuso episodio que vivió en su casa, en el que un agente policial le propinó un disparo, mantiene a la sociedad en vilo. Desde la proliferación del caso, se han desarrollado largas horas de debate en los medios de comunicación, respecto a cómo ayudar a un adicto, hasta qué tipo de accionar debería ejecutar la policía e incluso una reconstrucción de los días previos. En ese raid, Gastón Paul se erige en un caso testigo, por su confesa rehabilitación del consumo de drogas. El actor confesó en las últimas horas que mantuvo una conversación con la madre del cantante e incluso que se contactó con Chano unas horas antes del episodio. En su ciclo de crónica, el actor de velo que la mamá le escribió para pedirle ayuda y así detalló lo que sucedió, desde donde pude, le mandé un mensaje a Chano con mucho respeto, porque sé que en el consumo siempre hay dolor, paranoia, soledad, desesperación, ceguera. Me respondió el mensaje y quedamos en hablar el día domingo. Gastón confesó que su idea era recomendarle a Chano una internación como la que vivió, pero no le dio el tiempo ya que expresó, lamentablemente ese llamado no llegó y después ocurrió lo que ocurrió. Así como valoró la actitud de Marina de divulgar la historia para concientizar, le agradezco la calidad de persona que es. Me dijo décilo, compartilo para que el que está del otro lado y consume, pueda pedir ayuda porque si no es tarde. Para culminar con su intención de colaborar a los que atraviesan esos duros traumas, Paul se expresó, pedir ayuda y levantar la mano, porque la tragedia está a un centímetro de tu vida, la muerte se presenta de manera ineludible. Gracias por ver el video.